Esto es Mega Mix De la mano de Coco DJ El tren arrebatamos Y en la calle los bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la puse a amor De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música Porque tenemos aguantes y pintan los guantes Mejor que corras No reclames tu bandera Porque esa se queda La vamos a quemar Nosotros los pibes estamos todos los días En la placita De la cabeza Yerba, mucha yerba, más yerba Humo, mucho humo, más humo En la placita Nos damos vuelta Música 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 Somos cinco amigos chorros de profesión Robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la fija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo Música Música La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si eso no aparece somos todos boletas Música Música Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar Música 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 Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motillen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Y se te recabió, te recabió Que yo sea el más gabinán Y a tu chica saque a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura Chica pura, a vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura, chica pura, chica pura No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador A donde están los fumacheros, levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que pudejar, a un cheto vamos a matar A donde están los fumacheros, levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que pudejar, a un cheto vamos a matar La locura es un cheto que solo un loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir Cumbia nena, esto es amar Y yo Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Cumbia guriza, baila petiza Ya te saque a bailar, te doy de tomar Ahora Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Ya te saque a bailar, te doy de tomar Ahora Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, que loco Ay, que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco Ay, que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene Los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 peta guachi Dale, 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 peta guachi Dale, 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 peta guachi Dale, 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 peta guachi Se borró el uranito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Pese a que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes Se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Y sin un mango Aunque no nos quieran somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Nos vamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Nos vendemos sustancias y autonustoreamos Sacamos de primeras salideras en los bancos Somos estafadores, piratas de la falta Todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los filozoros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el activa Por pancha y careta le vamos a dar Del baile me vengo Ay, qué pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor Y estoy pila, pila El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso Llora, traidor Llora Llora Sin tu amor No encuentro otra salida No encuentro otra salida Porque yo Ya haría todo para que vuelvas conmigo Pero yo Solo me queda el recuerdo de tu amor Estoy tomando Estoy tomando, tengo un bajón Ya se fue y solo me dejó Estoy tomando y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros arriba Se hacen gir Pero bien sabe Que a las fiestas le recabe Salir con un pibre cumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced El merced De la chiquita Tu precheto Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced De la chiquita ¡Coco DJ! ¡Coco DJ! ¡Coco DJ! Que me propuse olvidarte Y dejar de quererte Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada en mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Me duele recordar Me duele recordar Que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí Que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios Tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Baila, baila, baila Te recordaré Y pediré Que seas feliz Te recordaré Y pediré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Quitada Siempre afimada Tus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los rollitón La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón Ni hablar La colorada La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así le cantan Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La matela con champú Encontré la solución Al problema de la reza La matela con champú Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me está vino y porquería Música Supermercado, supermercado Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si quieres no manchar Alza la mano ¡Vamos los pibes! Música 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 La mamá gratis va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo hoy que levanten las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Y dice, ¡Hey! 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 Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Venta, guacha! Suena la gloria y los tambores, todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza, que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita, encima llueve me quedo en casa Pone una cumbia colombianita, que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos, cerveza, chapas, cigarrito y sexo Baila de mi infanta, que risa que me da, porque se te ve la tanga Y no puedes esperar, que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Y le das para abajo Para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Otra ¡Divección! 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 ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! ¡Ay, Andrea! ¡Me gustan las hijas! ¡Ay, Andrea! ¡Soy qué puta que sos! Si pintas una cumbia, revoleas tus caderas Si pintas los tragos, perdes el control Si pintas los pibes, revoleas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, con las piernas abiertas Y te mueves así, con la colita para atrás Y te mueves así, con las manos para arriba Y te mueves así, con la colita para atrás ¡Meow! 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 ¡Dive, llorra! ¡Ay, Andrea! ¡Vos es que sos ligera! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! ¡Ay, Andrea! ¡Me gustan las hijas! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Misando en vivo, Coco DJ